Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto. Estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre Sergio Pérez y una renovación con Red Bull que terminó por justificarse en las últimas carreras de la temporada 2021 de la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! El Gran Premio de Abu Dhabi marcó el fin de la primera temporada de Sergio Pérez como piloto de Red Bull. Una temporada que había empezado con la llegada del mexicano al equipo austríaco proveniente de Racing Point donde había tenido un muy buen 2020 con una victoria en Sankir, la primera que tuvo en su trayectoria en la Fórmula 1 y también con el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, incluso por encima del piloto al que reemplazó en Red Bull, es decir Alex Salón. A su llegada al equipo de las bebidas energéticas, Pérez pidió 6 carreras de adaptación porque la realidad es que el Red Bull era un auto muy diferente a lo que es la Racing Point de 2020 el Racing Point era un auto con mucha potencia, el motor de Mercedes, sobre todo en las rectas y el Red Bull es un auto que tiene una aerodinamia mucha más compleja que también genera que el auto tenga como punto fuerte el comportamiento de las curvas y no tanto en las rectas así que era todo un desafío para Checo el de adaptarse al Red Bull. Y a la sexta carrera ocurrió este golpe de sena que fue la victoria de Sergio Mbacú primero ante un abandono sorpresivo de Mozart Tappen cuando se tuvo una pinchadura de un neumático y después con un error de Lewis Hamilton en un relanzamiento que le entregó prácticamente la victoria a Checo para festejar y lograr su segunda victoria en la Fórmula 1 y ese envión también lo repitió en Francia que fue la carrera siguiente donde logró un muy buen podio ahí con Red Bull donde ya parecía que el mexicano ya se estaba adaptando al equipo sin embargo ahí a partir de esas carreras volvió a tener un bajón empezó a tener algunas carreras irregulares pocos rendimientos en Silverstone después en lo que fue Styria lo que fue el Gran Premio de Austria y después en Gran Premio de Hungría abandonó la primera vuelta después de un incidente con Valtteri Bottas ahí en Guararrín aquel incidente grande donde abandonaron como 4 o 5 autos y bueno, no se daban los resultados para el mexicano después de aquella victoria alentadora y supuesto parecía que estaba en riesgo pero bueno, Red Bull confió en él a pesar de que muchos pensaban en Gasly para el 2022 en alguna otra alternativa para Red Bull para ocupar esa butaca tanto Jordan como Helmut Marco decidieron renovar el contrato por un año más a Checo Pérez lo que también le significó quitarse una mochila grande una presión muy grande de tener esa incertidumbre si iba a continuar o no en Red Bull bueno, después de tener algunos parciales ya después de la segunda parte del campeonato en Italia y en Rusia había mostrado un buen rendimiento sin lograr tener buenos resultados en pista sin embargo, cuando llegó Turquía pudo finalmente lograr un podio el tercer podio del año bueno, después de aquella victoria y en Bakú y el podio en Francia pudo repetir en Turquía y ahí empezó con una buena racha también logró un podio en Estados Unidos otro podio en México muy festejado el primer podio de un piloto mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez todo el mundo muy alegre en la pista de Ciudad de México para festejar el logro de su piloto lo que significó también que Checo Pérez haya retomado finalmente un buen rendimiento con Red Bull bueno, después se suscitó el problema de que Mercedes volvió a estar en los primeros planos con aquel motor picante que debutó en Brasil donde Hamilton tenía 20 kilómetros de diferencia en la recta por encima del motor Honda de Red Bull y bueno, ya no dio mucho margen para que el mexicano se pudiera destacar así que bueno su tarea fue más que nada tratar de colaborar con Max Verstappen de tratar de lograr un buen juego de equipo para que Max pudiera tener el Mundial de Pilotos y también Red Bull lograra consagrarse en el Mundial de Constructores bueno, ahí se sucedieron algunas carreras bueno, en Qatar terminó cuarto al igual que en Brasil y bueno, después en Areas Sauditas tuvo aquel incidente con Leclerc donde el mexicano terminó empatando contra el muro y provocó un abandono pero bueno esas situaciones son las que bueno ya parecían que el Mundial de Constructores ya una cuestión perdida con respecto a Mercedes y bueno el foco pasó totalmente a tratar de de ayudar a Max en su busca de campeonato y ese esa labor el mexicano la cumplió excelentemente bien en Abu Dhabi primero en la clasificación dándole la succión en los sectores 1 y 2 del circuito de Jazz Marina para que Max lograra la pole position el sábado y después el domingo con un muy buen juego de equipo también al quedarse en la pista cuando Hamilton que estaba siendo líder fue cambiar neumáticos y volvió detrás de Pérez y el mexicano emprendió una muy buena defensa durante dos vueltas para evitar que que Hamilton pudiera sacar de una brecha a Max Verstappen y Max a su vez pueda acercarse a la cola del auto del Mercedes así que bueno en esa parte Pérez logró destacarse tener un muy buen papel como como jugador de equipo mucho mejor que lo que fue Valtteri Bottas en la última parte del campeonato y también terminó por justificar aunque por ahí con un poco de tardanza esa renovación de Red Bull para ser piloto del año 2022 así que bueno habrá que esperar si ese envión que tuvo Sergio Pérez en la última parte del 2021 también pueda repetirlo en 2022 y pueda hacer de Red Bull un equipo mucho más fuerte a todo en todo el campeonato en todo el calendario que se vendrá en la próxima temporada así que bueno gracias por acompañarnos en nuestro GPAS 10 así que bueno nos veremos en otra oportunidad un saludo para todos ¡Suscríbete al canal!